Su estilo es andar bien alegre, la música en vivo que suena en corridos, una del dieciocho y un buen mezcalito, una cerveza helada rodeado de amigos. Hermosas levitas, ellas nunca faltan. Le gusta lo caro, lo bueno, zapato de marca, la ropa elegante, pulsera y cadena, catorce quilates, las trocas del año, también los caballos. Lo caracteriza el buen gusto al chavalo, y pura ley de Michoacán y Yanni Muguachi. Un renter no ven manejando, si son deportivos, le gustan los carros, esos Lamborghini, Ferrari, Camaro, Morritas a un lado, vuelvo a renter.